Palo Manamá Palo Manamá Palo Manamá Vamos a la playa que ya comemos Hay que aprovechar que el sol está bueno Después se sacan las congas, timbales y bongos Y de aquí no hay quien me saque, pues de aquí no me voy yo Vamos pa' la playa que ya comemos, hay que aprovechar que el día está bueno Vamos pa' la playa que ya comemos, hay que aprovechar que el sol está bueno Usted pida lo que quiera, va a su plato de comida Y el que no sepa nadar, que se ponga a salvavida Lo que hay es que disfrutar de este sol y de este día Olvidarse de los ruidos, los problemas pa' otro día Vamos pa' la playa que ya comemos, hay que aprovechar que el día está bueno Vamos pa' la playa que ya comemos, hay que aprovechar que el sol está bueno Olvídese del diario, que aquí problema no hay Como decía Pacheco, caramba, no hay, no hay, no hay Vamos pa' la playa que ya comemos, hay que aprovechar que el sol está bueno Vamos pa' la playa que ya comemos, hay que aprovechar que el día está bueno Las palmas, la arena, el cielo y el mar, al paraíso vamos a llegar Vamos pa' la playa que ya comemos, hay que aprovechar que el día está bueno A la playa de Hawái vienen bailando, son caribe para todos, siguen tocando Vamos pa' la playa que ya comemos, hay que aprovechar que el día está bueno Disfrutando días tan hermosas, bailando música sabrosa Vamos pa' la playa que ya comemos, hay que aprovechar que el día está bueno Vamos pa' la playa, vamos pa' la playa Pa' dónde, pa' dónde, vamos pa' la playa, vamos pa' la playa, pa' dónde, pa' dónde. ¡Suscríbete al canal!